En el marco del Foro Energético 2024, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, reunieron a destacados expertos y líderes del sector eléctrico para debatir sobre la transición hacia fuentes de energía sostenibles. En ese escenario, el ex administrador de la pasada Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Dominicanas, Rubén Bichara, y el ex administrador de la generadora eléctrica Punta Catalina, Jaime Aristi Escuder, coincidieron en señalar la necesidad que tiene el país de aumentar su generación eléctrica. En términos de generación, hay proyectos que están ahí, como decía el ministro, que es lo que hay que darle la mayor velocidad posible, y es cierto, nosotros crecimos del año 2011 al año, perdón, del 14 al 24, en 10 años, hemos pasado de una demanda de 2.000 megavatios a 3.800, la de ayer. Eso le da un crecimiento medio de 8% anual. La ruta óptima, si se quería tener hacia el año 2024, una energía térmica nueva, competitiva, de energía base, de 450 megavatios, se tenía que instalar esa energía en la zona sur del país. La ponencia principal estuvo a cargo de Giacoppo Bionjorno, Tokyo Electric Power Company y profesor de ingeniería nuclear del MIT. A la actividad asistieron también el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.